Bueno, buen día amigos, hoy vamos a realizar un copo de pesca fácil, casero. Lo que vamos a necesitar son varias cosas. Uno de estos mangos extensibles de cortina de baño, secador, rodillo para pintar. Un grip de estos de raqueta de tenis, cinta aisladora. Una tapa para el final del caño. Un caño de gas de estos de aluminio, que acá lo ven, más o menos un metro y medio. Y un metro y medio de esta tela que se usa para los bolsillos de las mochilas. La pueden comprar en una casa que venden telas. Ahora vamos a seguir. Continuamos, bueno, desarman el caño en las dos partes que viene. Y al caño que es más grueso, el que va por afuera, le hacen cuatro rayas con una sierra. Esto va a permitir que después ajuste el caño a la medida. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ya pusimos la cinta aisladora. Esto va a permitir que el caño saliente, este, salga bastante duro y podemos regular, bastante apretado y podemos regular la distancia del copo. Ahora vamos a seguir. Bueno, seguimos. Al aro ese de caña de aluminio, le hicimos dos dobleces. Casi a 90 grados. Bueno, eso lo metimos adentro del caño, como ven. Y ya quedó conformado el aro. Después vemos cómo vamos a pegar esto acá o atornillarlo. Ahora falta coser la bolsa y ya está. Acá vemos cómo quedó encastrado el aro de metal en el caño. Acá le hicimos una apretada con una pinza y cosimos la bolsa todo alrededor. Y ahora van a ver cómo quedó. Quedó bastante, bastante bien. La bolsa es mucho más fácil coser la mano que coser la máquina, porque la tela esta es difícil de coser la máquina. Bueno, amigos, ya quedó conformado el copo extensible. Bueno, esto es para vos, pollos. Mirá el hermoso copo que me acabo de armar. Mango con grip de raqueta de tenis, bien prolijamente colocado. De aluminio. Y acá ves el copo. Extensible, por supuesto. Como ves, sale la terminación con un termocontraíble, la malla.